¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Neubels! Se encendió el partido, 31 tenemos, Aguilar, qué pelotazo que sacó, gana Neubels 1 a 0 en el viaducto La acción arranca por este lado, con un centro que no puede ni contener el que defiende, ni neutralizar, ni tocar el que ataca Y la pelota le queda servidita a Aguilar, con el sol de frente, se le hace más difícil la pelota a Campestrini Colazo de Neubels, gana el equipo de Rosario aquí en el viaducto 1 a 0 Mejerano levantó para Saba, ver colorado Saba, lejos Perata, Spoli, corner ¿Dónde fue el flaco Perata? ¡Qué bien que la sacó Spoli! Bueno, si este partido lo gana Neubels hay que abrazar a Aguilar y también a Spoli Hizo algo que vale tanto como un gol, evitarlo Sena para pegarle, fuerte y arriba Se está acomodando Saba, Spoli con la marca El flaco Spoli Está amonestado, se va a ganar otra amarilla Roja para Spoli Neubels gana, pero se queda con 10 Spoli se fue enojado con Pompei por la decisión Spoli Lo empujó a Luis Zamón en el primer tiempo y por esto vio su primera tarjeta amarilla Ahora en el segundo, forcejea con Saba, lo golpea al delantero Y para el árbitro esto es también amarilla Amarilla más amarilla, roja Pejerano Controla para Carrera, para Pejerano Y ahora Coria, y ahora Coria para Carrera Centro y Saba, centro y Saba Lo perdió Saba, no se puede creer Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo en 21 de la parte final Colorado, ¿qué hiciste? Entrega que viene para la ubicación de Sena Quiroga que ya está marcando a Carrera Gómez que ya se muestra por el medio Casteglione que se desprende Saba que recibe Viene Gómez, viene Gómez, viene Gómez Viene el 10 Toco larga y arriba para Carrera ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! Gol de Carrera 25 minutos ¡Qué bien que la hizo el equipo de Garnero! ¡El juego está 1 a 1 en el viaducto! Viene Pejerano, la tocaron por la derecha Carrera y otro más, Carrera y otro más Carrera ¡Perata! Lo evitó el flaco Perata al segundo de Arsenal Señoras, señores Final del juego en el viaducto 1 a 1 Arsenal, Newes Leandro Torres Carrera, los mejores Bueno lo de Pompey Newes Se despide de la pelea del campeonato ¿Por qué no lo pudieron ganar? Nada, porque jugamos mal Eh... Y bueno, nos empatan cuando no echan un juego ¿Y los objetivos son los 25 puntos o seguir sumando? No, más, más Hoy que tenemos 22, 31 son los objetivos Hay que ganar todo lo que queda Hay que ganar lo que queda, claro ¿Algo?